Y quiero ganarte, jamás no te despidas Velo por tu suerte y que yo te me bendigo Dime que sería si no fuera esta vida Fuera esta vida, bebé Tom Ford, huele rico, sabe, se da Indoor, quita, yo salgo como tequila Me prende la cara, llena tu piel, sabe a canela Mañana no nos vemos mejor Wow, dale mami, wow, yo te llamo y sale Reservado hasta el hotel, soy presidenciales Trumpy con una yali, par de amistades En este juego todo se vale Para pararme aquí no vale Yo en el fondo del armario tengo lo que un video vale Tú y yo En una pista yo soy un Ferrari Pero me ven dicen nary En el barrio le hay en nary como vegan Sé, sé que estoy subiendo en espiral Cotizado como una de Mars Me prometí a mami vista al mar Ya papi, asiento de cuero en la full truck Cabrones pa' que me honres Cuando no te recuerdes mi nombre Que no me pego, perdón, ¿por qué no me importe? El recorrido es del sur hasta el norte Hice el oyito en la droga pura sin corte Este mío que escuché era mucho hijo de puta No me hicieron caso y con mi hermano hice la ruta Te bendiga el trabajo y que repercuta Y me verán un par de cabrones que parecen cutan en corillo cuando salen por la noche Tu sello pagaría por este roster Estoy con los babyfader como Yonchi mi money way Este no es solo por ley Papi, a mí me sale solo Me envío tu número, me lo como Esta mañera todos los días flow kimono Dos de enero prende uno y enciende la palo Escuché tu tay de mierda y dije que mano Hey, hago lo que quiero en la pista Mañana me hago una balada y sueno realista Estos cabrones están hablando mierda Estoy con tu baby a la izquierda Me chinga de una manera que parece terrorista Oh dale mami wow yo te llamo y sale reservado hasta el hotel Soy presidenciales Ya rompí con una yale y par de amistades En este juego todo se vale Hey, soy que estoy subiendo en espiral Crutizado como uno de marx Demprometiendo a mi vista al mar Ya papi, asiento de cuero en la full truck Cabrones pa' que me honres cuando no te recuerdes mi nombre Que no me pego perdón porque no me importa Arranco el río desde el sur hasta el norte Y saludito era la droga pura sin corte